Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Confirma Secretaría de Salud Primeros tres casos de Omicron en Coahuila Buscan evitar campamentos de migrantes Resguardan Río Bravo desde Jiménez hasta las Adjuntas Restringen acceso al Paseo del Río y Rivera del Bravo Ante presencia de migrantes Contribuyentes podrán pagar derechos vehiculares Y predial en un solo lugar Este miércoles entregarán tarjetas del programa 65 y más Hombre se mata de un balazo dentro de su vehículo cerca del Panteón del Condado de Maverick Contesto de más a continuación Quédese con nosotros Viene la gasolina y está en buen servicio Rápido y todo En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Muy buenos días, Peras Negras Gracias por estar aquí con nosotros Un martes 4 de enero de 2022 Acompáñame a ver el pronóstico del tiempo Para este día de hoy se calenzará una máxima de 18 grados Cielo despejado soleado totalmente Con ráfagas de viento que se mantienen hasta los 15 kilómetros por hora del sureste Mientras que por la noche una mínima de 3 grados Cielo despejado también Déjame comentarte que justo en estos momentos nos encontramos a 42% de humedad Y ráfagas de viento exactamente a 7 kilómetros por hora del este También la temperatura actual es de 6 grados centígrados Para el pronóstico extendido el día de mañana miércoles primero ombligo de 2022 Máxima de 23 grados, mínima de 4 grados Cielo despejado al igual que jueves Cielo despejado soleado, máxima de 20, mínima de 2 grados Estará muy fresco por la noche Primer viernes de 2022, máxima de 14, mínima de 4 grados Mientras que para el sábado máxima de 22 Y al igual que el domingo máxima de 22 Y la mínima va desde los 6 grados hasta los 9 grados centígrados Noches frescas pero sin presentar actividad de lluvia Para Ciudad Acuña máxima de 19, mínima de 3 grados Jiménez y 5 manantiales, máxima que va desde los 20 a los 22 Y mínima de 2 a 3 grados Mientras que Sabinas, máxima de 22 grados Y mínima de 2 grados centígrados También noches muy frescas pero sin presentar actividad de lluvia Para San Antonio, máxima de 66, mínima de 44 Fahrenheit Soleado, Ubalde Soleado, máxima de 65, mínima de 37 Fahrenheit Mientras que Carrizo Springs, máxima de 67, mínima de 38 Fahrenheit Esta es la información de este momento Mi nombre es Janet Magadán Y yo te invito a que siempre estés al pendiente de todas nuestras transmisiones Por tele, radio y redes sociales También recuerda que Super Channel 12 es la autoridad en el tiempo Quédate aquí en Telezócalo Mototino En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Seis de la mañana con seis minutos La temperatura en los seis grados centígrados Muy buenos días, un gusto poder saludarle ya A todos ustedes en esta mañana de martes 4 de enero del 2022 Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Mototino A través de Super Channel 12 Quédense con nosotros Queremos que comience su mañana muy bien informado Para ello, además de vernos en su aparato televisor Nos puede escuchar en la radio La 96.7 que es la estación Recuerde que pertenece al grupo Zócalo Es la sintonía que usted debe escuchar esta mañana También comparto con ustedes nuestras redes sociales Aparece ahí en pantalla la dirección de Twitter Para que usted le dé seguir también Nuestro centro de mensajes Vía WhatsApp 878-122-2222 Y ya está lista nuestra transmisión Completamente en vivo a través de Facebook Dele like y comparte el video Agradecemos o lo hacemos todos los días A quienes ya están conectados con nosotros En esta red social Es martes 4 de enero del 2022 Hoy el Santoral nos dice que debemos de felicitar Aquellas personas que lleven por nombre Prisiliano, Hermes y Rigoberto Muchas felicidades para quienes lleven Alguno de estos nombres Pero además el día de hoy Celebren su cumpleaños Aniversario, fecha especial Nosotros le deseamos que la pase De lo mejor Vamos ahora con el tipo de cambio Aquí en Piedras Negras Que estará de la siguiente manera A la compra 19 pesos con 40 centavos A la venta 20 pesos con 40 centavos 6 de la mañana con 8 minutos La temperatura en los 6 grados centígrados Vamos a iniciar con la información El día de ayer el secretario de salud En el estado, Roberto Bernal Confirmó que en Coahuila Se presentaron ya los primeros casos De esta nueva variante del coronavirus Conocida como el Omicron Y estos tres casos fueron importados Se presentaron en Torreón Es que la Secretaría de Salud Confirmó el día de ayer A través de su titular, Roberto Bernal Los tres primeros casos de COVID-19 De la variante Omicron La Secretaría de Salud Del gobierno de Coahuila Confirmó los tres primeros casos De COVID-19 Variante Omicron En la entidad Los casos fueron revisados Por el Instituto Nacional De Diagnóstico Y Referencia Epidemiológica Los pacientes Se encuentran estables Y corresponden Al municipio de Torreón Son dos mujeres De 21 años Una procedente de Nueva York Y la otra De Dallas, Estados Unidos Y el tercer caso Es un hombre de 55 años Que viajó La semana pasada A Nueva York Actualmente se encuentran Bajo vigilancia epidemiológica Y serán dados de alta Al concluir su periodo De aislamiento Las pruebas fueron PCR Y se realizaron En un hospital privado De la ciudad de Saltillo La Secretaría de Salud Del Estado Exhorta a la población A mantener Las medidas básicas De mitigación De este padecimiento Como es el uso Obligatorio De cubrebocas El lavado de manos Permanente Y la sana distancia Para Super Channel 12 Con imágenes Y edición De Juan Gutiérrez Le informa Héctor Sergio Barbosa Ruiz Confirmado ya Por la autoridad En este caso El Secretario de Salud De estos tres Casos positivos De la nueva variante Del coronavirus Conocida como El Omicron Allá en Torreón Y vamos ahora Con el reporte Del plan estatal De prevención Y control Del COVID-19 En Coahuila El día de ayer Fueron un total De 62 nuevos contagios En las que se incluyeron Cuatro defunciones Estas fueron en Monclo Un hombre de 46 años Y en frontera Tres mujeres De 84 46 Y 37 Años de edad De estos 62 Nuevos contagios Solamente 5 Fueron para Piedras negras Por lo que En el renglón De los casos activos Esta frontera Mantiene 110 casos Activos De los cuales Solamente 17 Están hospitalizados Desde que inició El tema de la pandemia Hasta el día de hoy Piedras negras Tiene acumulados 8 mil 625 Contagios Mientras que Coahuila 104 mil 737 Y analizando El tema del reporte Del plan estatal De prevención Y control Del COVID-19 En las últimas Semanas En los últimos días Se ha tenido Una tendencia A la alza De los casos COVID-19 Aquí en piedras negras La cifra Pudiera aumentar El jefe De la jurisdicción Sanitaria Doctor Iván Alejandro Moscoso Reconoció Un incremento Considerable De solicitudes De pruebas Para la detección De casos De COVID-19 Así como También De resultados Positivos Cifra Que se pudiera Elevar Aún más Debido A las reuniones De Navidad Y Año Nuevo Indicó Que mientras Que durante Las últimas Cuatro semanas Consecutivas La cifra Promedio De casos Diarios De coronavirus Se mantuvo Entre 13 Y 14 Positivos La semana Pasada Se elevó Entre 45 Y 50 Casos Por día Confirmados De COVID-19 El doctor Moscoso González Añadió Que de estos casos Aproximadamente El 90% Refieren Que presentan Al menos Un síntoma Asociado Al coronavirus Lo que Comprueba Un aumento Importante En la circulación Del virus El jefe De la jurisdicción Sanitaria Declaró Que en el caso De hospitalizados También se viene Dando un incremento Aunque ligero Tomando en cuenta Que en el hospital Cerro Charría Amanecieron Ocho pacientes Internados En el área COVID Este lunes De los cuales Siete No están vacunados Hablábamos La semana pasada De que Si bien No era Una tendencia Porque eran Pocos los días Que habíamos Registrado Un incremento Ya esta semana Pudiéramos Decir Que Cerramos La semana epidemiológica Con un incremento Marcado De las solicitudes Para realizar Estas pruebas Pero también De los positivos Habíamos estado Manejando Durante cuatro semanas Seguidas Un promedio De trece A catorce Casos positivos Diarios Ya la semana pasada Se incrementó La cantidad De transmisión Hasta tener Un cuarenta y cinco O cincuenta Personas O casos Positivos Diarios Esto nos habla Ya de un incremento Importante En la circulación Del virus Estos casos Positivos Pudiéramos Mencionar Que el noventa Por ciento Menciona O expresa Tener al menos Un síntoma Sospechoso De COVID Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Mientras Once estados Del país Han decidido Aplazar El regreso A clases presenciales Por el aumento De contagios Del coronavirus Con esta nueva Variante En la ciudad De Eagle Pass Hoy martes El regreso A las clases En todas las escuelas Era 100% presencial Este martes El distrito escolar Independiente De la ciudad De Eagle Pass Reanudará Las clases En forma presencial Y a través Del superintendente Samuel Mijares Ha informado Que se mantendrá Un estricto monitoreo Para que el cubrebocas Siga utilizándose En los estudiantes Como en el personal Docente y administrativo Durante el anuncio La máxima autoridad Educativa Declaró Que se ha requerido A quienes están contagiados Permanezcan en sus casas Por un lapso No mayor a cinco días Antes de regresar A la escuela Vamos a continuar Con las clases Mañana Como Hoy no hubo clases Y esta vez En el calendario Desde julio Y cancelamos Que los maestros Trabajaron en la escuela De casa Hoy Siempre que hacemos Alguien Que los maestros Trabajen de casa O que es algo De nuestros empleados Siempre lo hacemos Administrativo Con la administración No lo anunciamos Al público Este Vamos a seguir Vamos a seguir Por clases El martes Y si hay estudiantes Contagiados Personal Maestros Hay infectados Si Si hay infectados Claro Ahorita Tenemos bastantes casos Si hay infectados Si hay infectados Que han estado Que tienen COVID Que han estado positivos Y claro Que han habido varios niños Como todo el tiempo Digo Esto no ha parado todavía Para Superchannel 12 LA Saribarra 6 de la mañana Con 15 minutos La temperatura es de 6 grados Centígrados Momento de hacer Nuestra primera pausa comercial Enseguida regresamos Examinamos día con día Los acontecimientos más importantes Que suceden en esta ciudad Profundizamos en los hechos Y te traemos la raíz de la noticia Con la colaboración de distintos especialistas Arranca tu día Con la más amplia cobertura Para que sepas el porqué De lo que sucede en Piedras Negras Y la región Acompáñame de lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Y analicemos juntos Los hechos a detalle Superchannel 12 El canal de las noticias Es la hora de la verdad La prueba reina del sabor y la salud Y arrancan Ni las trampas del chescolín Detienen al elotito La fresa toma la delantera Con su potencia natural La media naranja reparte De cariñitos Las chatarras se caen a pedazos Por el exceso de carbohidratos Sodio y azúcares Que les dañan su salud Es un cierre trepidante Los alimentos saludables Triunfan en la carrera de la salud Come como nosotras Y ponte saludable Pura vitamina Tengo poco tiempo Tengo poco tiempo Que me cambié esta gasolinera ¿Y has notado cierta diferencia? Sí Y me da más rendimiento En mi vehículo Y me dan litros completos Y siempre me marca El mismo rendimiento Me sube Conforme debe ser En mi tanque Y sí me siento muy a gusto Siempre vengo aquí Pues sí me gusta Como atienden todos En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Tenemos un compromiso Con la ciudad Con tu ciudad Cada hombre Y cada mujer Que trabaja en Simas Se esfuerza día con día Para lograr el objetivo Que despiertes Y te acuestes Las 24 horas Con el servicio Del agua potable 7 días de la semana Los 365 días del año Es un compromiso De todos En Simas Estamos trabajando Y llevando el agua A donde más se necesita Con un servicio De calidad Simas Somos todos En Merco Este día de Reyes Estamos de regalo Tomates a la VED A 14.99 el kilo Naranja 9.99 el kilo Chamberete de Rescongo Es 89.99 el kilo Y compra rosca de Reyes Tradicional de un kilo Y llévate gratis Un refresco Pepsi regular De 2 litros Vigénse solo Martes 4 de enero En Merco Este día de Reyes Estamos de regalo Te llevamos el súper Haz tu pedido Por mensaje de WhatsApp Al 811 077 0102 Sabemos que el tiempo Es muy importante Es por ello Que te ayudamos A ganar Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos A él Creemos que los momentos Simples de la vida Son especiales Y que un detalle Siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento Para ti Para el espíritu aventurero Que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos Estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Jolideín Express Piedras Negras Una experiencia Distinta en hospedaje Son ya las 6 de la mañana Con 19 minutos La temperatura se mantiene En 6 grados centígrados Vamos con más noticias Y el tema relacionado Con lo que ocurre Con los migrantes Aquí en la frontera De Piedras Negras El día de ayer Se celebró Una reunión Entre la presidente Municipal de Piedras Negras Norma Treviño Galindo Y la secretaria De Seguridad Pública En el Estado Sonia Villarreal Pérez En la que participaron También el secretario Del Ayuntamiento Y representantes De corporaciones de seguridad Acompañadas De estas corporaciones De seguridad De los tres órdenes De gobierno Sonia Villarreal Pérez Secretaria de Seguridad Pública Del Estado Y la presidenta Municipal Norma Treviño Galindo A través de una rueda De prensa Dieron a conocer Los protocolos Que se han implementado Para controlar El flujo migratorio Ambas funcionarias Indicaron que Desde el día de ayer Se implementaron Acciones para salvaguardar La integridad física De las personas Que transitan Por nuestra frontera La alcaldesa Destacó que recibirán Un trato digno Alrededor de 200 migrantes Son los que pretendían Cruzar la noche Del 2 de enero A los Estados Unidos Pero les fue imposible Ya que la aduana De Estados Unidos Cerró el puente Internacional Número 2 Para contener El problema El puente fue Reabierto al tráfico 20 minutos después Los tres órdenes De gobierno Continuarán Con las medidas Necesarias Para evitar Que se formen Campamentos De migrantes En la ciudad Y se han reforzado Los operativos De presencia A la altura Del paseo Del río Y el primer cuadro De la ciudad Destacaron Que la concentración De migrantes Fue causada Por un falso rumor De que se les otorgaría Asilo En los Estados Unidos Y seguimos Con el tema Y es que Se mantiene La vigilancia En los puentes Internacionales Así lo declaró La Presidente Municipal De Piraneras Norma Treviño Galindo Quien pues confirmó Que estos migrantes Que pretendieron cruzar Por el puente Internacional Número 2 Fueron engañados Fue a causa De información falsa Que se difundió Entre migrantes Indocumentados Que un grupo De estos Se apersonó En las inmediaciones Del puente Internacional Dos de la noche Del domingo Y provocó El cierre Del cruce Por espacio De media hora La Presidenta Municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Indicó Que durante la noche Se mantuvieron Atentos a la situación Así como En permanente Comunicación Con Paul del Rincón Director de Aduana y Protección Fronteriza Asimismo Reconoció El apoyo De la Secretaria De Seguridad Pública Sonia Villarreal Para mantener La calma Y el resguardo Del puente Aclarándoles A los migrantes Que no existían Ningún tipo De fichas O pases Para asilo político Un grupo De personas Se acercaron Al puente Internacional Y si Con un rumor Que se les iba a estar Dando unas fichas O unos pases Para que Se trasladaran En Estados Unidos Lo cual Era simplemente Un rumor Entonces Nosotros Hemos estado En constante Comunicación Con el señor Paul del Rincón El director De puentes Y también Acá con todo El equipo De México Para estar Pues avisándoles Platicando Con estas personas Concientizándolos Que eso No era No era verdad Que no tenían Por qué estarse Juntando en grupo Sobre todo Pues con el frío Con los niños Convenciéndolos Y tratándoles De explicar Que no era así La situación Y pues agradezco Muchísimo A todas las corporaciones Que estuvieron Al tanto Toda la noche Y algunos otros grupos Bueno Se iban unos grupos Y algunos llegaban Tuvo Hubo un momento En que Estados Unidos Solamente O sea Cerró Y después De un tiempo Abrió Un solo Carril Para tener ellos Cuidado Porque ellos También se tienen Que proteger Y pues no había No había tal permiso Entonces El señor Paul del Rincón Pues llegó A hacer esa Maniobra Para poder Controlar un poquito Esta situación Estamos Toda la noche Estuvimos en contacto También con la licenciada Sonia Villarreal Que siempre estuvo Al pendiente Con toda su corporación Igualmente La policía municipal Igualmente Protección civil Aquí en Piedras Negras Y todos Pues platicando Con ellos Y consentizándolos Y tratando De explicarles Que no era La manera Tremillo Galindo Aseguró Que no se ha dejado En ningún momento La vigilancia En los puentes Internacionales En un trabajo En equipo Y de manera Coordinada Entre los tres Niveles de gobierno E incluso Con las autoridades De Estados Unidos Sí Pues estar Estar todos Trabajar en equipo Como lo decía El señor Paul Que anoche Lo platicábamos Tanto el equipo De él De Estados Unidos Las autoridades Como las de Aquí De nosotros De México Sabemos Que estamos En una frontera Que esto Seguirá sucediendo Y que No lo podemos Evitar Al 100% Entonces Tenemos que tener Medidas Y todas las medidas Muy apegadas A los derechos humanos De todas las personas Y las personas Que están aquí En Piedra Andegas Entonces Seguiremos Trabajando En conjunto Y haciendo Estrategias Y medidas Que a todos Nos beneficien Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Y quien también Confirmó Que fue Un rumor Entre los Migrantes De que A la una de la mañana Se reaperturarían Los trámites Para conseguir Asilo Político En los Estados Unidos Fue Paul Del Rincón La caravana De casi 200 indocumentados Que llegó hasta La guardarraya Del puente internacional Número 2 La noche del domingo Se debió A que supuestos Abogados de migración Les aconsejaron Acercarse Puesto que A partir de la una De la mañana De este lunes Reiniciarían Los trámites Para asilo político Este hecho Generó La suspensión De operaciones En el cruce fronterizo Y el despliegue De agentes De CBP Que se instalaron En los límites Con México Además de que La oficina federal De aduanas Instaló vallas De concreto Y alambre De púas Ante el riesgo De un ingreso Masivo Dijo Paul Del Rincón Se entrevistaron A dos migrantes Los dos migrantes Eso habían dicho Que abogados Y que otras personas Les habían recomendado A ellos Que se arrimaran Aquí al puente Que a la medianoche Una de la mañana Ya se iban a abrir Los procesos De asilo político Y pues querían Estar ellos aquí Para ser los primeros Después Nos comunicamos Nosotros Con los colegas Del lado mexicano Ahí Se supo Que toda persona Que había estado Ahí Que quizás Eran 150 200 personas Se habían Regresado A México Que ya se habían Dado cuenta Por la Información Que nosotros Habíamos compartido Que no había Cambiado nada Que los procesos Siguen iguales Que no estábamos Recibiendo Aquí a personas Para el asilo Político Y se supo Que se deshizo El grupo Y que se habían ido Yo creo que Como a la hora Más o menos Nos dimos cuenta Que ahí venía El grupo este De 200 personas Más o menos En uno de los videos Que vi Creo que escuché Y que dijo Uno de los migrantes Que eran hasta 400 Los que veían Para Superchannel 12 L.A. Saribarra Y precisamente Una de las medidas Para tratar De contener El flujo Migratorio Es restringir El acceso Al paseo Del río Y la ribera Del río Bravo La policía estatal Montó un operativo Para restringir El acceso Al río Bravo Ante la presencia De un nutrido Grupo de migrantes Principalmente De origen centroamericano Que desde la noche Del domingo Exigen ingresar A Estados Unidos Con la idea Que se les dará Asilo político Se trata De 180 elementos Coordinados Por Jorge Barajas Director De la policía Especializada Quienes se apostaron En la zona Y vigilan Que nadie Cruce Las barricadas Instaladas Junto a los accesos Principales Al paseo Del río Además Se pudo observar Patrullas de corporaciones De la policía estatal Para monitorear La presencia De migrantes Que buscan ingresar Ilegalmente Al vecino país Otro grupo De uniformados Fueron colocados A la entrada Peatonal Del área Del SAT Y el puente 2 Ubicados Sobre calle Fuente Y Zaragoza Donde solo Se permite El paso A personas Con residencia Legal En el país Con información De Salvador González En la edición Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Héctor Sergio Barbosa Ruiz Medidas Que como le comento Se implementaron El día De ayer En todo El acceso Al paseo Del río Y la ribera Del río Bravo Cambiamos De tema Vamos a la ciudad De igual paz Porque allá Fue encontrado Un hombre Muerto Dentro De un automóvil Autoridades Del departamento De policía Se encuentran Investigando El caso De un hombre Que fue hallado Sin vida Dentro de un vehículo Presuntamente Se disparó Este hecho Fue reportado Alrededor de las 7 De la mañana De lunes Por quienes viven Sobre la calle Memorial Cerca del panteón De acuerdo A lo que informó La autoridad policial El vehículo Suspecioso Reportado Fue ubicado Por oficiales Quienes confirmaron La presencia De una persona Sin vida Y a un lado Suyo Una pistola Cuyo calibre No fue revelado Las primeras Investigaciones Han dicho Que el hombre Estaba a bordo De un vehículo Cuya dirección De registro Aparece En la calle Stafford Un juez Que dio fe Del deceso Ordenó Que el cuerpo Fuerra trasladado Ante un forense Para practicarle La necropsia De comprobarse Este sería El primer suicidio Que se presenta En el año Dentro de la ciudad De Igolpaz Para Superchannel 12L A Saribarra 6 de la mañana Con 28 minutos La temperatura En los 6 grados Sentidos Nos preguntan Nuestro centro De mensajes A la altura O hasta donde Están las filas Esta mañana Para poder cruzar A los Estados Unidos Recordando que todavía Se está dando El retorno De los paisanos Que después de pasar Estas fiestas Estas fiestas Del lado mexicano Con sus familias En sus ciudades De origen Pues ya están regresando A la Unión Americana Le vamos a mostrar En unos momentos más La fila De la ruta fiscal Y la verdad es que Pues podremos decirle Que está Ya Prácticamente De acuerdo A estas imágenes En esta ruta fiscal No llega ni siquiera A la penita Vayan No llega ni siquiera A la altura Del estadio 123 Es decir Ya va Poco a poco Desahogándose Esta kilométrica Fila que se formó Desde el domingo Y que se agudizó Producto de El intento Del cruce De estos migrantes Registrado la noche Del domingo Y así es la imagen Del puente internacional Número 2 Esta mañana Así es que si usted Pues tiene pensado Si es residente local Por supuesto Cruzar a la ciudad De Golpaz A esta hora Le recomiendo Pues paciencia Y si usted Lo tiene que hacer Pues porque Tiene que regresar A los Estados Unidos Pues si tendrá Algunas horas De paciencia Para llegar A las casetas De revisión Gracias por la imagen 6 de la mañana Con 30 minutos Temperatura 6 grados Sentidos Pausa Enseguida volvemos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera A la mitad de la jornada El acontecer está en su punto máximo Compartimos la noticia Mientras tú compartes La hora de la comida Detenemos lo más reciente Del acontecer diario De las voces De quienes generan la noticia La información directa De la calle A tu pantalla Soy Siboney Alvarado Y yo Francisco Liñán Y te esperamos Desde lunes a viernes A la una de la tarde En Tele Zócalo Respertino Super Channel 12 El canal de las noticias Porque sabemos Que el hacer nunca para Celebramos a los que Desde temprano Hacen que las cosas sucedan Celebramos a los que Apoyan a quienes No se detienen Y a los que encontraron La manera de estar Siempre cerca Celebramos a los que Siguen haciendo Constellation Brands La cervecera que hace A todos los propietarios De vehículos De procedencia extranjera De aquí de Piedras Negras Y de la zona norte De Coahuila Los invitamos A que se acerquen A ONAPAFA A integrar su expediente Para la próxima regularización Estamos ubicados En avenida Lázaro Cárdenas Número 1501 De la colonia Buenavista Sur Recuerda que ONAPAFA Es la única organización Que está luchando Por la regularización De los vehículos De procedencia extranjera República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 2914 Ven y vive Una experiencia República Estamos de regreso 6 de la mañana Con 33 minutos La temperatura En los 6 grados centígrados En más Noticias Estamos iniciando año Estamos iniciando mes Y eso significa Que hay Que cumplir Como contribuyentes Con el pago De algunos impuestos En este sentido El día de ayer El gobierno del estado Y el municipio De Piedras Negras Firmaron un convenio Para que en el edificio Del área O en el edificio De recaudación De rentas local Se instale Un módulo Para el pago Del impuesto predial La mañana De este lunes El municipio Y el gobierno Del estado Llevaron a cabo La firma De un convenio Administrativo Mediante el cual Se instaló un módulo Para el pago Del impuesto predial En la oficina De recaudación De rentas local Y el administrador General de recaudación Del estado Luis Gursa Geidar Dio a conocer Lo anterior Y estableció Que ello Le permite Al contribuyente Que paga Sus derechos Vehiculares Aprovechar Y hacer Lo propio En el impuesto Predial Reconoció Que con ello Se agiliza El cumplimiento En el pago De ambos impuestos Lo que a su vez Se traduce En mayores participaciones Para el estado Y municipio Y con ello Hacer frente A los compromisos En obra Estoy muy contentos De que La alcaldesa Norma Treviño Haya tenido A bien aceptar La invitación Del gobernador Riquelme Para suscribir Este convenio Un convenio Que ayuda Principalmente A la población A evitar Ir a dos Trasladarse A dos puntos De pago De impuestos Y de forma tal Que aquí mismo El que viene Y paga sus placas Va a poder pasar Y pagar Inmediatamente Después su predial O viceversa Poder pagar su predial Y después sus placas Y de este modo Dar un contundente Mensaje A la población De unidad Entre el gobierno Del estado Y el municipio Y siempre En beneficio De la población Igualmente Este esquema Pues permite Fortalecer También las finanzas Tanto del estado Del municipio Al momento En que le facilitamos A los contribuyentes El esquema De pago Para el cumplimiento De sus obligaciones Fiscales Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y hablando Del pago Del impuesto Predial Se anunció Que se mantendría Obviamente Este seguro Contra desastres Naturales La cobertura Aumentó A 100 mil pesos Pero además Anunció El sorteo De un automóvil Con diversos Estímulos Para los contribuyentes Cumplidos En los meses De enero Febrero Y marzo La alcaldesa Norma Treviño Puso en marcha Este lunes La campaña De pago Del impuesto Predial El ingreso Más importante De la administración De acuerdo A la tesorera Municipal Tania Gisela Rodríguez Estrada Se tendrán Se tendrán Se tendrán módulos De cobro En las oficinas Del sistema Municipal De agua En el fraccionamiento Año 2000 Y en el centro Comercial Soriana También se contará Con dos cajas De cobro En la oficina De recaudación De rentas Así como El pago En línea En la página En internet Del municipio O a través De los códigos QR Para acceder A los descuentos Del 15 10 Y 5 Pero además Añadió Tania Rodríguez Continúa vigente El seguro Contra desastres Naturales Aunque en esta ocasión A través De la afianzadora Afirme Y donde se eleva La cobertura Por daños A las viviendas A los 100 mil pesos Asimismo Y como se anunció El sábado Se tiene otro Incentivo más El sorteo Ganas porque pagas Donde los ciudadanos Cumplidos Entrarán A la rifa De un Nissan Versa 2022 Una motocicleta Y una televisión De 55 pulgadas Por instrucciones Muy precisas De nuestra alcaldesa Licenciada Norma Lucil Treviño Galindo Hemos instalado Cajas de tesorería Municipal Externas A este edificio Con la finalidad De facilitar A la ciudadanía El pago De este impuesto Contaremos Con una caja Dentro de las oficinas De Cimas Año 2000 Ubicada en avenida Juan Pablo II Y Mar Muerto A partir del día De mañana 4 de enero Con un horario De 8 de la mañana A 4 de la tarde De lunes a viernes Caja en el centro Comercial Soriana Con un horario De 9 de la mañana A 5 de la tarde De lunes a sábado Y dos módulos De cobre en recaudación De 9 de la mañana A 7 de la tarde De lunes a sábado Cajas aquí en Presidencia Municipal Que se estarán manejando En el mes de enero De 8 de la mañana A 6 de la tarde Igualmente De lunes a sábado Recordarles también Que contamos Con el pago en línea A través de la página www.piedrasnegras.gov.mx Diagonal Pedial Y tenemos Los códigos QR Ya instalados En las ventanillas De caja Para los que quieran Igualmente hacer su pago Como les digo A través de línea Iniciamos este año 2022 Registrando un padrón Catastral De 81.075 cuentas Con un De facturación De más de 117 millones De lo cual Buscamos recaudar En estos primeros Tres meses El 50% Y esto se va a lograr Gracias a los Descumplidos Como los que están El día de hoy Que apoyan Con su pago Para Obras Y programas Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Y contando Con el apoyo Del DIF Piedras Negras En el pago Del impuesto Predial Se podría Ayudar A cuatro Organizaciones No gubernamentales El DIF Piedras Negras Invitó a los Contribuyentes Que acudan A cumplir Con el pago De su impuesto Predial A apoyar Los esfuerzos Para recaudar Recursos Que permitan Ayudar A cuatro Asociaciones Civiles Destacadas En su labor Social En la comunidad Se trata Del asilo De ancianos En Vicente De Paul El orfanatorio De Villa De Fuente El grupo De apoyo A personas Con cáncer El banco De alimentos Además Del programa De becas Entrale A la educación Informó Franco González Treviño El director El director Del sistema Para el desarrollo Integral Para la familia Detalló Que la intención Es que Cada contribuyente Que así lo desee Aporte un donativo Para apoyar A estas instituciones Al momento De cubrir El predial De sus propiedades El programa Que les vamos a presentar Hoy Son de Cuatro ONGs Este Que se van a apoyar Mediante el pago Del impuesto Previo Junto con Con la Fesorera Altaña Este Ahí vamos a estar Trabajando en conjunto Para apoyar A estas ONGs Donde las personas Podrán decidir A qué Organización Van a apoyar Esto que estamos Viendo Esto que estamos Viendo aquí Lo vamos a tener O ya lo tenemos Más bien Ahí en la recepción De la presidencia Aquí viene la explicación De cuándo inició Estas organizaciones Y qué Y cuál es la misión Que ellos tienen Entonces Ya con la gente Que visite La presidencia Va a poder Leer esto Se va a poder Identificar Con las causas Que tienen Estas organizaciones No fundamentales Que lo hacen De todo cariño Nos dimos A la tarea De visitar Cada una de ellas Platicar Con los representantes Que aquí Los tenemos Entonces Notamos En ellos El entusiasmo Que tenían Y tienen De ayudar A la comunidad Entonces La licenciada Norman Nos dio la instrucción De acercarnos Con ellos Platicarles Y platicar De la tarea Y el compromiso Que tiene ella Junto Para estas organizaciones Y para toda la comunidad Por su parte La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Reconoció Que se tienen Grandes expectativas De que la ciudadanía Apoye este esfuerzo Con el fin De tener Un mayor sentido social En el gobierno Es por ello Que invitó A la ciudadanía A respaldar Esa iniciativa Denominada Con tu apoyo Sumamos Ya que se traducirá En recursos Para que dichas Organizaciones Puedan ampliar Los servicios Que prestan A la comunidad Todas estas instituciones De verdad Que son Nos quita Le quitan problemas Al municipio Y el municipio Está para apoyar Y para trabajar Con ellos Y así lo vamos A seguir haciendo A través del DIF A través de desarrollo social Y a través de todos Los funcionarios Que vamos a estar Trabajando con ustedes También el banco De alimentos Entra en este programa En el que Cuando vayas A pagar tu predial Lo que quieras Aportar para ellos Te estará dando Transparentemente La aportación Ante todos ustedes Para que Constaten Lo que la población Los ciudadanos De Piedras Negras Aportaron Para cada una De las instituciones Les estaremos entregando Primero Dios Pues que nos vaya muy bien Y estoy segura Es la primera vez Que se hace Nos estamos atreviendo Algo Que estoy segura Que es algo muy noble Que es algo Que Piedras Negras Lo necesita Y que Piedras Negras También quiere ayudar Y quiere aportar Entonces Ese es lo que Vamos a hacer El municipio Para estar apoyando Todas las Las instituciones Así como ustedes Estamos con las becas También escolares Que estas Pues también No pueden faltar En cada hogar Tener al menos Una persona Un hijo Que tenga una beca En cada uno De los hogares De Piedras Negras Y también Pues vamos a estar Recibiendo Ese tipo de apoyo Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Y mediante Un donativo Que se puede hacer A través Del recibo Del CIMAS Este se dará Una gota De ayuda A cuatro Asociaciones civiles Cuatro organizaciones No gubernamentales Y que se dedican A ayudar A quienes más Lo necesitan Serán apoyadas Por los usuarios Del sistema Municipal De Agua y Cianamiento A través de donativos Que estos hagan Al pagar su recibo Así lo dio a conocer El gerente De la para municipal Guillermo Ruiz Guerra Al poner en marcha Estas acciones En evento Encabezado Por la alcaldesa Norma Treviño Como parte De las políticas Sociales Y de sentido Humano De su gobierno Detalló Que los organismos Beneficiados Serán La asociación Emanuel En pro De niños autistas Omnia Casa del niño Cabalgando Por una sonrisa Y casa de paz Y amor Además Del programa De becas Municipal Entrale A la educación Guillermo Ruiz Explicó Que los usuarios A través Del pago De su recibo Podrán ayudar De dos formas Con un donativo Único De la cantidad Que ellos Decidan O con un monto Fijo Cada mes Recursos Que se entregarán Bimestralmente Cañerio Que Simas A través De este programa Denominado Una gota De ayuda Se convierte En un vínculo Entre la ciudadanía Y estos organismos Esfuerzo Al que también Se ha invitado A las empresas Y comercios De la localidad Así es Armando Bueno Comentarte que A partir del día De hoy La presidenta Municipal De piedras negras Y la presidenta Del consejo Directivo De Simas Se pone en marcha Este programa Que se llama Una gota de ayuda En donde vas a poder Apoyar como usuario Del sistema A las diferentes Asociaciones civiles Que pudimos ver En estos momentos Y que nos hicieron El favor De podernos acompañar Y con quienes firmamos Un convenio Que es la asociación civil Asociación Emanuel La casa Omnia La casa de paz Y cabalgando Y cabalgando Por una sonrisa Estas son las cuatro Asociaciones Que se suman A esta noble A esta noble Causa Las que vamos A estar apoyando Somos un vínculo El sistema Asima Somos un vínculo En el cual Con sociedad Con los usuarios Del sistema De una forma Voluntaria Si el usuario Quiere participar Quiere estar donando Mensualmente Hacer un convenio Con nosotros Con el sistema Que mensualmente Te hagamos Esta suma Te la pongamos En tu recibo Desde 10 pesos Puede ser Hasta la cantidad Que el usuario Puede ser De 200 500 50 pesos Va dirigido También a comerciantes A empresas De pequeñas Medianas Y grandes empresas Que se quieran sumar A esta noble Causa Y esta aportación Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Son exactamente 15 minutos Para las 7 de la mañana La temperatura En 6 grados Sentidos Hacemos nuestra Última pausa Comercial Regresamos Con la parte Final De Telezócalo Matutino 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje Ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llama Ya Haz tu reporte Debido a nuestra Terraza exterior Evento especial Nuestra firma de abogados Se especializa en accidentes Automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo De negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán Honorarios Hasta que resolvamos Tu caso En González Y asociados Permítenos Acompañarte De principio a fin Con todos los recuerdos En tu corazón Sintoniza X, H, I, K En el noventa y seis Punto siete De frecuencia Modulada Jamás Jamás He dejado De ser A tu y yo Y de quién Y el señal Transmitiendo Desde Piedras Negras Coahuila Te quiero Recuerdo noventa y seis Punto siete Con tu música Inolvidable Porque Escuchar Es volver A vivir Del grupo Radio Zócalo En Merco Este día de Reyes Estamos de regalo Tomates a la bet A catorce noventa y nueve El kilo Naranja nueve noventa y nueve El kilo Chamberete de res congo Es ochenta y nueve Noventa y nueve El kilo Y compra rosca de Reyes Tradicional de un kilo Y llévate gratis Un refresco Pepsi regular De dos litros Vigénse solo martes Cuatro de enero En Merco Este día de Reyes Estamos de regalo Te llevamos el súper Haz tu pedido Por mensaje de WhatsApp Al ochocientos once Cero setenta y siete Cero uno cero dos Porque usted es lo más importante Para nosotros Le ofrecemos el mejor regalo Nuestra mejor atención Con mucho aprecio En estas fiestas navideñas Y el mejor de los éxitos En el próximo año nuevo Feliz Navidad Y año nuevo dos mil veintidós Sus amigos De Pemex Gasolineras Estamos de regreso Seis de la mañana Con cuarenta y nueve minutos Seis grados Son los que marca el termómetro Como temperatura Esta mañana de martes Continuamos con más información Y es que el secretario De inclusión Y desarrollo social Del estado Manolo Jiménez Salinas En seguimiento A las instrucciones Del gobernador Miguel Ángel Riquelme Inició la planeación De un gran proyecto integral En el que se trabajará De la mano Con los treinta y ocho Municipios Y las secretarías Del estado Para continuar mejorando La calidad de vida De los coahuilenses En el primer día laboral De su nuevo encargo Jiménez Salinas Llevó a cabo Algunas reuniones De planeación Como parte De su equipo De trabajo Quienes lo acompañarán En la Secretaría De inclusión Y desarrollo social Con el objetivo De lograr las metas Planteadas Y abonar al proyecto Del gobernador Miguel Riquelme El secretario De inclusión Y desarrollo social Destacó que Con la integración De los nuevos ayuntamientos Que iniciaron gestiones El uno de enero Será prioritario Integrarlos al plan Que desde el gobierno Estatal se desarrolla Trabajando en unidad Y coordinación Con cada alcalde Coahuilense Estaremos trabajando En una gran estrategia Para que la Secretaría De inclusión Y desarrollo social Sea el punto De encuentro Entre los proyectos De beneficio social De varias áreas Del gobierno Del estado Buscando hacer Un programa De coordinación Con los municipios En el que nos Enfoquemos a mejorar Lo que ya existe Y que tengamos Un mayor impacto social Destacó Jiménez Salinas Agregó que Al haber estado Durante cuatro años Al frente de la capital Coahuilense Tiene la sensibilidad Para reconocer Las necesidades De los ayuntamientos Y además de ofrecer Su apoyo directo A los nuevos alcaldes Quienes son El primer contacto Con la ciudadanía Por lo que es Indispensable Dijo Trabajar en equipo Para bien De todos los sectores Sociales Tenemos el contacto Con las áreas Más importantes Para el desarrollo De una comunidad Y estaremos trabajando Trabajar en equipo Tal y como se había anunciado Tal y como se había anunciado Este lunes Se comenzaron A entregar Las nuevas placas De circulación A todos aquellos Contribuyentes Que aprovecharon El pago adelantado Durante el pasado Mes de diciembre Informó Héctor Miguel García Figueroa El recaudador De rentas local Señaló que Para ello Se han dispuesto Dos filas Para la atención De las personas Que solo van a recoger Sus láminas Mientras que Otras cajas Reciben a contribuyentes Que apenas buscan Cumplir con su pago El funcionario Comentó que Actualmente La oficina Luce saturada Por lo que También se les invita Al contribuyente A visitar Los módulos Instalados En el mirador Villas del Carmen Y Gutiérrez Plaza Para cumplir Con el pago Del impuesto Así es Estamos desde temprano Ahora recibiendo A los contribuyentes Estamos manejando Dos filas O tres filas De contribuyentes Aquellos que vienen A hacer el referendo Que no pudieron pagar Anticipadamente Los derechos vehiculares Aquellos que vienen A hacer un cambio Propietario Y aquellos que Utilizaron el sistema CAR Que únicamente Vienen con un código QR A recoger O hacer el cambio De láminas ¿El horario en que Van a estar trabajando ¿Será normal? Vamos a estar trabajando Normal de nueve a cuatro De la tarde Lo que es aquí En la administración Estaremos coordinándonos Con el municipio Ya que ellos El día de hoy Van a aperturar Un módulo Para el pago Del impuesto predial Ver hasta qué horas Podemos extendernos Sin embargo Tenemos hasta ahorita Dos cajas externas Una en el migrador Villa del Carmen Y otra en Gutiérrez Plaza Donde los horarios Van a ser De nueve a nueve ¿Cuántos días O semanas Calculan tener Esta misma actividad Con el número De contribuyentes Los primeros días Los primeros días De este mes Van a estar así De mucha afluencia De contribuyentes Nosotros estaremos Vigilando Que cada uno Cuente con la medida Sanitaria De acuerdo a los protocolos De salubridad En caso de que Las temperaturas Llegan a descender Pues obviamente Estaremos aquí Aperturando un espacio Grande en la administración Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Muy buenos días Piedras negras Gracias por acompañarnos Hasta estos momentos Son las 6 de la mañana Con 54 minutos Acompáñame a ver El pronóstico del tiempo Para este día de hoy Se alcanzará Una máxima De 18 grados Cielo despejado Soleado totalmente Y por la noche Una mínima de 3 grados Cielo despejado También Ráfagas de viento Que se mantienen De 10 a 15 kilómetros Por hora del sureste También déjame comentarte Que justo a estos momentos Nos encontramos A 41% de humedad Y ráfagas de viento Del este Exactamente a 7 kilómetros Por hora También la hora La temperatura actual Es de 6 grados Y la hora de 6 de la mañana Con 55 minutos Para el día de mañana Miércoles Máxima de 23 grados Mínima de 4 grados Cielo despejado Cielo despejado soleado De jueves a domingo Se mantiene soleado Jueves máxima De 20 grados Mínima de 2 grados centígrados Mientras que el viernes Máxima de 14 Y mínima de 4 grados Ya para el sábado Máxima de 22 Mínima de 9 grados Y domingo Máxima de 22 grados Y mínima de 6 grados Hasta el momento Sin presentar Alguna actividad De lluvia Te invito a que siempre Estés al pendiente De todas nuestras transmisiones Para cualquier actualización En la información Ya bien sea por tele Por radio O por redes sociales Mi nombre es Janet Magadán Y te recuerdo que Super Channel 12 Es la autoridad en el tiempo Que tengas muy buena mañana Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex Más cercana Mi nombre es Ángel Robles Estrada Y a nombre de todos Quienes detrás de cámaras Bajo la producción de Daniel Macías Hacen posible una emisión Más de Telezócalo Matutino Le decimos gracias Disfrute su martes Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó No te llenar I do